Soy Famoso, Sácame de Aquí, quien sale eliminado este viernes 20 de mayo. Los participantes dentro de Soy Famoso, Sácame de Aquí han tenido que enfrentar fuertes pruebas en cada una de las etapas de la semana para descubrir quién es el más fuerte de ambos equipos. Tanto los integrantes del equipo naranja como el morado están dispuestos a todo con tal de seguir avanzando de manera segura dentro del reality show. Sin embargo, la producción no les dejará el camino fácil, siendo los retos más asquerosos y terribles los que han escogido para que las celebridades puedan poner a prueba su habilidad física y mental. Aunque muchos televidentes no pensaban que esta nueva producción de TV Azteca podría convertirse en el siguiente gran proyecto de la televisora, actualmente se transformó en el reality show favorito de muchos espectadores que aseguran no se pierden ni un solo capítulo de Soy Famoso, Sácame de Aquí. Todo debido a los fuertes retos y la increíble actitud de resistencia que han mostrado algunos famosos al momento de darse cuenta que no hay marcha atrás y que ahora deberán enfrentar sus mayores miedos para ser acreedores del título de rey o reina de la selva. Teniendo que alejarse de todas las comodidades de sus casas, los famosos han sabido adaptarse a la selva, siendo ahora su segundo hogar. Desafortunadamente, no todas las celebridades tendrán un camino duradero dentro de la competencia. Es por eso que él o la eliminada de esta semana deberá empacar sus maletas al no poder superar los últimos obstáculos dentro de su participación en Soy Famoso, Sácame de Aquí. Para sorpresa de muchos televidentes, Alfredo Adame no se convirtió en el primer eliminado de Soy Famoso. Sin embargo, eso no significa que no se encuentre en la mira para la ceremonia de esta semana, pues recordemos que a pesar de su actitud fuerte ante los retos, el equipo lo señala como uno de los participantes más problemáticos e incómodos de la competencia, dejando claro que en realidad nadie lo quiere en la selva. Aunque hasta el momento no existen spoilers que señalen un nombre, los dos famosos que podrían estar en riesgo son Wendley Ayala y Alfredo Adame. Sin embargo, como pudimos ver la semana pasada, todo puede pasar dentro de las votaciones, por lo que se resumirá a estrategia para que ambos equipos puedan ver por su propio bien y mantengan un paso seguro en la competencia más intensa de TV Azteca.